Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al canal. Yo soy Kathy from Honduras, bienvenidos una vez más. Estamos en diciembre, ya se acerca la navidad. Ya huele a tamales, a torrejas, a torrejas, que cremamos hacer torrejas. Torrejas es una comida típica hondureña para estos fechos para navidad. La voy a hacer de la forma más moderna posible. Mi abuela ya las hace con un molinillo que ella misma prepara. Y da el bate que bate que bate los huevos. Pero yo lo voy a hacer más moderna. Este es el maíz que utilizamos. Aquí en México le llaman maíz pozolero. Es el maíz que usan para hacer el pozol. Allí en Honduras le llamamos maíz blanco. Es para hacer harina, como para hacer pan, torrejas, cebitas, ese tipo de cosas. Y lo compré así y no tenía idea cómo hacer la harina porque obviamente no hay molinos donde tú llevas el maíz a molerlo. Pero hice la harina, como pueden ver, la hice en la licuadora. Ya ayer la preparé, pero aquí les voy a mostrar el proceso de cómo la preparé. Así que vamos a ver primero el proceso de cómo hacer la harina y luego empezamos a hacer nuestras torrejas. Y lo primero que hacemos para hacer la harina es tostar el maíz a fuego lento para que no se nos queme. Y tenemos que estarlo moviendo muy constantemente porque nada más lo queremos tostar, no que se nos queme. Una vez que veas que los granos están dorados, entonces ya lo podemos sacar y podemos licuarlo. En cantidades pequeñas para que la licuadora lo pueda licuar bien. Si tú ves que en la licuadora no quedó así como harina suave, podemos sacar el molcajete para darle otra ayudadita. Pones cantidades de harina en el molcajete y a darle hasta que se convierta harina. Otra opción, lo puedes colar y lo que queda en el colador lo puedes volver a pasar en la licuadora. Pero igual de cualquier forma en el molcajete, en la licuadora tienes que colarlo porque realmente queremos la harina fina, suave. No queremos la harina con pedacitos de maíz volando por ahí, lo queremos lo más suave posible. Entonces tienes que colarla de todas formas. Y así de esta forma es como se verá nuestra harina. La verdad me quedó muy suave. Esto es dulce, ahí en Honduras le llamamos dulce de laja. Aquí en México le llaman piloncillo. Y esto es uno de los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a partir esto en pedazos pequeños. A ver si puedo. Está súper, súper duro. Uy, se vuela. Así que mucho cuidado con los dedos. El dulce o el piloncillo lo vamos a poner al fuego, fuego muy lento, con un poquito de agua en un sartén para que ya se vaya disolviendo. Vamos a tratar de usar una cantidad generosa para que las torrejas nos queden dulces. ¿Para qué necesitamos el dulce? Bueno, a la hora que... Las torrejas es como un tipo de pancake. A la hora de que ya tenemos el tipo pancake, vamos a ponerlas en la miel. Esto se va a convertir en miel, digamos. Y vamos a ponerlas aquí para que se empapen y estén dulces. Están los ingredientes y los materiales que vamos a utilizar. Realmente lo que más necesitamos o los ingredientes bases son huevo, piloncillo y harina de maíz blanco, como le llamamos, o de maíz pozolero, como le dicen acá. Y un poquito de polvo para hornear, para que nos queden suaves. Y como material necesitamos una batidora y algo en qué batir. Vamos a comenzar rompiendo los huevos, separando la clara de la yema. Pero vamos a tratar de que no nos caiga yema en la clara que estamos haciendo ahorita. Vamos a empezar con el bate que bate, que bate chocolate. Y algo que es muy chistoso que piensan ahí en mi pueblo, que mi abuela cree, cuando alguien, una mujer, está batiendo los huevos para las torrejas, los niños no se pueden acercar porque si ese niño tiene lombrices, ya saben lo que son lombrices, mira el huevo, entonces se corta. Ya el huevo no sigue subiendo, entonces ya nadie de los niños puede estar cerca de la persona que está haciendo las torrejas. Esa es una de las que... Cuando esto ya esté como nieve, como dice mi mamá, entonces podemos agregarle un poquito de polvo para hornear. No mucho porque realmente lo que queremos con el polvo es nada más que nos queden suaves, entonces no necesitamos mucho polvo. Y también a esta altura agregamos las yemas. Hay que oler para ver si todavía huele a huevo. Cuando veas que esto ya está cremosito y que no huele a huevo, vamos a ir empezando a agregarle la harina, pero con cucharadas porque si le pones mucho de un solo, entonces luego van a salir duras. Esto se va agregando con cucharadas, por cucharadas y sigues batiendo. No se usa, no se le agrega mucho, en realidad lleva muy poquita harina. Algo que mi madre me recomendó es ir probando, no agregarle más harina, sino ir probándolas. Ir friendo una viendo que tan suave está, que tan esponjosa y si necesita más harina agregarle, pero te recomiendo que no le agregues mucha harina porque van a salir duras y la miel del piloncillo no se les va a empapar. Vamos a cruzar los dedos que nos salgan ricas. Estas como dije son las de las pruebas. Si están muy suaves entonces le agrego una cucharadita más de harina para que se me endure un poquito. Estas ya están, vamos a ponerlas al dulce. La cantidad de dulce que vas a preparar depende de la cantidad de torrejas que vas a hacer. En este caso yo estoy haciendo pocas, entonces por eso hice poco dulce, pero si fuera más entonces haría más dulce. Y vamos a probar esta a ver qué tal. Saben a torrejas. En verdad me recuerda a mi niñez porque tengo siglos de no probar o de no comer torrejas. Entonces me recuerda, me lleva, me transporta a las navidades de cuando yo era niña. Bueno amigos, eso fue todo. Ese fue mi video haciendo torrejas hondureñas. La verdad me quedaron muy ricas. Gracias por quedarse hasta el final. Pueda que tu cocina quede hecha un tiradero, pero créeme, valdrá la pena. Las torrejas están deliciosísimas. Así que los invito a que las hagan. No es tan difícil hacerlos. Y recuerden que ya viene la navidad. Y este es un plato muy rico y muy típico de mi país en estas fiestas navideñas. Así que los invito a probarlas. Y si les gustó este video no se olviden de darle manita arriba, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye.